Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hans y Flick humillan directo a un periodista de la caverna en la rueda de prensa que acaba de dar Previa al partido de mañana que tenemos de Champions contra el Youngboy Vais a alucinar, vamos a por ello Hola, Margot da Barça One, dama... Barça 1 mañana BBB partido de esta edición del partido aquí delante de vuestra afición Imagino con ganas de jugar un buen partido, pero me gustaría preguntarte por qué rival espera este Youngboy No sé si os puede servir un poco de referencia al partido que juego contra el Aston Villa Si lo esperáis un poco más defensivo No sé si esperáis a un Youngboy parecido al de la primera jornada, gracias Bueno, ahora tengo que cambiar al alemán Bueno, obviamente hemos analizado ese equipo como analizamos todos los equipos Y bueno, fueron campeones la año pasado, este año al principio en Liga Suiza no les fue tan bien Pero contra Aston Villa se ha visto que es un equipo muy valiente, que tienen muchos jugadores Que tienen buena velocidad, sobre todo cuando cambian de la defensiva a la ofensiva les va muy bien Entonces tenemos que prestar mucha atención y pues entonces así esperamos el equipo Es el equipo muy joven, con mucho valor y por eso pues nos tenemos que ajustar muy bien Si cogemos este binomio, estos dos partidos, contra los Asuna y Youngboy ahora Parece que priorizaste el estreno de la Champions en casa Y es lo que pasó en la primera jornada contra el Mónica precisamente ¿Consideras que es el partido con más presión que has tenido desde que eres entrenador del Barça? Bueno, presión, ¿qué es eso? No sé Bueno, últimamente estamos en una situación al fin y al cabo Pues cuando afrontas un partido, pues presión, no, no, es nuestro trabajo Nuestro trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir Vosotros tenéis que presión también, tenéis que entregar lo vuestro Nosotros queremos que ganar el partido, pues entonces siempre tenemos esa presión de que ganar Pues yo creo que este partido, bueno, contra el Mónaco, bueno, hay que quitarlo de la mente O bueno, porque aquí después de los primeros 10 minutos ya era otro partido Ahora, bueno, estamos sin puntos todavía, pero jugamos en casa contra un equipo Que acabo de decir, que es bueno, que con mucho derecho están en la Champions Pero queremos ganar este partido Y bueno, tenemos la confianza suficiente para afrontar ese partido Con esa mentalidad y Osasuna hay que tomar decisiones Cómo afrontamos los próximos partidos Este partido también, el domingo que viene Son partidos muy importantes para nosotros Y necesitamos piernas frescas, como digo Y por eso es importante que, bueno, el domingo pasado lo tuvimos en cuenta también Te quería preguntar por la vuelta de Frenkie de Jong ¿Qué significa futbolísticamente para ti su vuelta? Recuperar a un jugador de estas características Si hay una mosca por allá ¿Qué representa para ti recuperar a Frenkie de Jong futbolísticamente? ¿Y qué plan tienes con él teniendo en cuenta que hace 5 meses que está de baja? Bueno, para empezar Es una gran, gran noticia Muy, muy buena Que pueda volver Frenkie al equipo Aunque sean solo 5 minutos, 10 minutos Pues Es algo que es muy importante para nosotros Porque si ves Que hay movimientos También con los jugadores lesionados Pues Después del octubre Cuando igual 2 o 3 jugadores más Puedan volver Nosotros como equipo entrenadores Pero también el equipo entero Les hace mucha alusión Nos es mucha alegría Y también para Frenkie Es muy positivo poder volver con el equipo Estar con el equipo Pues compartir el vestuario con ellos Ponerse la camiseta Ayudar al equipo Y lo hemos hablado con él Estará ahí Y si se da la oportunidad De que pueda jugar Entonces así será No creo que juega Que pueda jugar 45 minutos Pero igual 20 minutos Igual 10 minutos Pero será muy beneficioso para él Buenos días Hansi Buenos días Hansi Ganar las por 3 En el campo de Sasuna Pero también contra el Villarreal El Barça sufrió por culpa De las transiciones De los contraataques El equipo rival ¿Qué tiene que hacer mejor el Barça Para evitar o minimizar Estas situaciones de contraataque Que pueden ser peligrosas Con la defensa tan avanzada? Bueno Si haces demasiadas faltas Demasiados errores Como hicimos con Osasuna Pues siempre es difícil Defender Contra la pelota Sobre todo si el equipo Es fuerte En el cambio de Defensiva Por eso por un lado Es importante hacer Pocos errores Las calidades que tenemos Pues demostralas en el campo Con la pelota Y es una cosa Es una cosa que nuestros jugadores Del Barça Hacen muy bien Saben que cuando tienen la pelota Cómo jugar con la pelota Cómo combinar con los demás jugadores Cómo concepcionar un buen Juego de posiciones Es importante hacer Focos errores Pero para ganar partidos Para ganar campeonatos La defensiva Es crucial Y ahí tenemos que tener Procesos muy Procesos muy claros Cada jugador individual Tiene que saber qué hacer Cada uno tiene que tener Claro Que tiene que asumir La responsabilidad En el campo Buen día Saliendo del partido de mañana Me gustaría preguntarle Si vivió el derbi madrileño Entre el Atlético Y el Madrid Y lo que pasó Estos objetos lanzó Una parte de la afición Radical del Atlético De Madrid A una de las porterías Bueno Yo creo que Hay que identificar A esa gente Y entonces Hay que prohibirles la entrada En los estadios Es difícil Con tantos Tantas personas En el público Pero yo creo que Esto no es parte del fútbol No debería ser parte del fútbol Los fans Deben animar al equipo Y eso es todo lo que puedo decir Sobre este tema La derrota del otro día Ante el Mónaco Condiciona mucho El devenir del Barcelona En esta competición Entiende que hay muy poco Margen de error Por la dura competencia Que hay Y lo corta Que es esta competición No Jugaremos con el equipo Que pensamos que es el mejor equipo Para enfrentar A los Young Boys Tenemos la confianza suficiente Para poder decir Que queremos ganar ese equipo Claro El primer partido Pues se perdió Pero para mí No es ninguna razón Para pues estar deprimidos Hubo razones Por las que el partido Fue como fue Contra Monaco Y ahora pues la meta Es ganar Los primeros tres puntos En nuestra propia casa Y todos Pues no sabemos Cómo será Este nuevo Moodle Champions Cuántos puntos Harán falta Y por eso es importante Que bueno Alcancemos los máximos puntos Posibles desde el inicio Me gustaría preguntarte Por las bajas Sobre todo En medio del campo Sin Erick García Que jugó de pivote En los últimos partidos ¿Qué alternativas contemplas? Y si Frenkie Que no será titular Si crees que puede tener Más minutos De los que preveías Al principio Gracias Bueno En el caso de Frenkie Pues habrá que ver Cómo transcurre el juego Y con la tarjeta roja De él Pues bien Como hemos escuchado El periodista Cabernario Le pregunta A Hans Ifrit Sobre el lanzamiento De mecheros Ayer de Ruanda El del madrileño Y el entrenador alemán Le dice Es que no lo he visto No sé lo que pasó No he visto el partido Pues bien Aparte de la humillación Del entrenador alemán A ese periodista Cabernario También Hans Ifrit Ha confirmado Una muy buena noticia Que Frenkie de Jong Puede jugar Mañana Contra el equipo suizo Unos 5 O 10 Minutos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por el partido De mañana Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós